Bueno, suficiente azufre como para lo que hemos mostrado en Libia. Y cuando repartió riquezas con todo aquello que le acusaban, y fue recibido oficialmente otra vez en la comunidad internacional, el desaparecido coronel Gaddafi dijo un discurso que tal vez generó las consecuencias que ahora ha sufrido. Dijo demasiadas cosas que no estaban tampoco acostumbrados a oír ahí. ...y comunicar sus esfuerzos para superar los desafíos que son nuestro principal enemigo común. El cambio climático, las crisis internacionales, el deterioro económico del capitalismo, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la desertificación, el terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias naturales y las epidemias causadas por el hombre, la proliferación nuclear, tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control y que originalmente se había concebido como un arma militar. Entre esos retos también cabe citar la hipocresía, la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas tres o cuatro países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de uno a ocho. Es decir, uno estaba presente y ocho estaban ausentes. Esos países redactaron la carta de la cual tengo aquí una copia. Al leer la carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la carta? Todos los que asistieron a la conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después los contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta carta reflejara eso. Se indica que sólo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de uno, tres o cuatro países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la carta de las Naciones Unidas que firmamos. Y a menos que actuemos de conformidad con esta carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia, por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras ocho grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos dos millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos utilizan en realidad la agresión contra los pueblos. Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? Cuatro de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente pero los demás puestos no los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros lo que solo empeoraría las cosas para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de las superpotencias. Por consiguiente rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños vulnerables y del tercer mundo que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los 100. 100 países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el foro de los países pequeños. Eso es parte de lo que dijo. Tal vez al volver a ser parte de la comunidad internacional ese discurso llegaba a su independencia absoluta y tal vez fue algo que marcó su futuro magnicidio. que le llegó a su casa y tal vez fue que le llegó de la comunidad la idea que le llegó a su parte Gracias.